Bueno, sí, basta, se cansaron, mentira, ahora sí viene la última, por favor, déjanos en paz con el tejido nervioso, no te aguantamos más, bueno, ahí viene la última, el último video, vamos a conocer un poquito nada más, este es un poquito divertido, este está bueno, el sistema nervioso visceral, vegetativo o autónomo, tres nombres tiene, a mí el que más me gusta es el visceral, porque no es muy autónomo, tampoco hago lo que quiero, y es el que está más asociado a todo lo que llamamos visceral, acá vamos a meter todo lo que no es somático, todo lo que queda que no es somático, pero también ahí se mezcla un poco, ya van a ver, ya me van a entender, ¿qué inerva el visceral? A ver, el visceral va a estar asociado tanto en forma aferente como eferente con vísceras, pero cuando uno dice vísceras, ¿qué serían? Las glándulas, las glándulas salivales, las lacrimales, la pupila del ojo, por ejemplo, la dilatación o contracción de la pupila, toda la musculatura lisa del cuerpo, toda, toda está inervada por el sistema nervioso vegetativo, visceral o autónomo, la musculatura lisa de las túnicas medias de los vasos, la musculatura lisa de los bronquios, de los bronquiolos, la musculatura lisa del pene, ¿no? Que está tan asociada con el proceso erectivo del pene, del clítoris, ¿está bien? Todo eso es visceral, también es visceral, pensando, la musculatura lisa asociada con los folículos pilosos de la piel, la piloerección, todo el tubo digestivo, toda la regulación del tubo digestivo, regulación, porque el propio tubo digestivo ya tiene su sistema nervioso aparte, el rojo acá comete un error muy, pero muy grave, que mete el sistema nervioso entérico dentro del visceral, un error grave, antiguo ya, un error grave, no se puede creer que en una edición como la del Ross cometa semejante error. El sistema nervioso entérico es aparte, es otro sistema nervioso, este, que tiene componentes del visceral, vamos a ver que hay neuronas viscerales dentro del sistema nervioso entérico, pero entérico es un propio sistema que incluso puede ser independiente de cualquier otro sistema, que por eso lo vamos a ver aparte, este, bueno, la regulación del corazón, el sistema nervioso entérico, la regulación de la médula del adrenal, bueno, vamos a descubrir que el sistema nervioso visceral autónomo vegetativo cubre todo el resto del cuerpo que vimos hasta ahora. Vamos entonces a meternos, ¿quieren? O sea, es la región del sistema nervioso, tanto central o periférica, que se va a encargar de regular todo lo que es el viscerío. Obviamente siempre, esto es lo que más necesito que entiendas, las vísceras tratan todo el tiempo de funcionar para que sobrevivas, y para que sobrevivas con éxito, no es solo sobrevivir a un asalto, a un terremoto, sobrevivir es también un examen y que te vaya bien. Sobrevivir también es conocer a alguien, que te vaya bien, que te vaya bien en una entrevista, eso también es sobrevivir. No piensan sobrevivir solo cuando uno habla de un terremoto, de un asalto, no, no, no. Sobrevivir es el sistema nervioso delante de algo que no maneja bien, ahí tiene que sobrevivir, y sobrevivir con éxito, que le vaya bien y aprenderlo muy bien para la próxima vez. Entonces, vos vas a tener un equilibrio interno. Todo el cuerpo tiene una especie de equilibrio, un equilibrio que es un poquito un desequilibrio. Recuerden el sodio y el potasio, por ejemplo. Más sodio afuera, más potasio adentro. Eso es un desequilibrio, pero es un equilibrio para funcionar bien. Si no estuviera ese desequilibrio, la neurona no funciona. Bueno, el cuerpo está lleno de ese equilibrio interno, que no necesariamente es todo igual, no, no. Entonces, cada vez que ese equilibrio se altera de alguna forma, se activa este sistema. Puede ser por estímulos externos o puede ser por cosas internas. Necesito oxígeno. Bueno, se activa este sistema. Hay sensores, en el callado aórtico, por ejemplo, en el seno coronario, que detectan que hay poco oxígeno. Capaz que yo no me di cuenta que en donde estoy hay poco oxígeno y sin darme cuenta estoy respirando con los bronquios dilatados. Tengo taquicardia. Ahí hay una señal interna que detectó alguna falla extraña del sistema. O puede ser una señal externa. Escucho mi nombre y tengo que pasar al final. Al gana. Ay, la puta, me toca a mí. Sistema visceral. Ataca. Acá se asocia mucho con esto de atacar y huir. Pero ojo, ojo con otro término horriblemente dado. No hay que atacar, no es atacar y huir. No. Atacar no es solo golpear y pelear. Más allá de que viene de ese pasado evolutivo, atacar es entrar a un examen. Atacar es ir a una entrevista de trabajo. Ahora yo estoy atacando. Estoy tratando de dar lo mejor que puedo una clase. Todas las luces, con todo, todo lo mejor que pueda para que salga linda. Eso es atacar. Huir y decir, no, no, mejor no doy nada. La doy aburrida. No me preparo mucho. Leo así nomás, como muchas, ¿no? Esas clases que hay aburridas. Empieza. El tejido nervioso se compone de neuronas y de glía. Las neuronas pueden ser multipolares y polares. Eso no tiene ningún ataque. Eso es una mediocridad más de las muchas. O sea, atacar es cuando el cuerpo al atacar sale de su equilibrio, se arriesga. Se puede bien o mal, no importa. Pero para eso necesito que funcione perfecto. Todo a full. Toda máquina. Mientras que cada tanto el cuerpo dice, bueno, ahora vamos a recuperar energía. Está todo bien. Vamos a parar un poco. Vamos a comer. Vamos a que entren los nutrientes. Que se guarde la glucosa. Vamos a reproducirnos. No hay peligro. ¿Entiendes? Siempre el cuerpo está entre el ataque. Entre ver que quiero aprender. Que quiero lograr. Que quiero arriesgarme. Y entre el, bueno, basta para un poco. Vamos a pachorrear. Por eso van a ver que este sistema tiene como dos grandes divisiones. El simpático y el parasimpático. ¿Entiendes? Son opuestos en su función. No significa que los dos sean uno excitatorio y otro inhibitorio. Nada que ver. Porque depende de dónde te pongas. Ojo con eso. Pero el simpático es el, van a ser todas las vísceras en función de que te vaya mejor con el ambiente. Y que arregles también lo interior. O sea, que te vaya sobre todo muy bien. Que tengas todas las, todas las luces. Todo el cerebro a full que te vaya muy bien en esa interacción rara con el ambiente, distinta. En ese examen. En esa chica que querés conocer. En ese chico que querés conocer. En ese partido de fútbol. En esa actividad física. En esa actividad física. En esa clase que querés dar. Ahí activas el simpático. Y luego, cuando estás tranquilo. Parás el simpático. Y activas el parásin. En una meditación. Cuando estoy a punto de ir a dormir. Escuchando musiquita tranquilo. Una cosa es escuchar una musiquita clásica tranquila. Otra cosa es ponerme a bailar. Eso es simpático. Siempre el cuerpo. Las vísceras están entre esos dos grandes sistemas. Simpático. Parás simpático. ¿Queda claro esto? Entonces. Primera cosa. Y recuerden que todo este sistema regula. La respiración. La reproducción. La digestión. El funcionamiento cerebral. La circulación sanguínea. Estamos. El metabolismo basal. Las secreciones de las glándulas. Etcétera. Etcétera. La erección. El placer. Etcétera. 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 Vamos a empezar. También tiene su parte aferente. Su proceso. Y su parte eferente. Nosotros nos vamos a concentrar muchísimo en lo eferente. Porque es muy complejo realmente. Dar sistemas viscerales. Horas y horas. Tengo que hablarte un montón de nervios que no corresponden a esta materia. Pero también. Igual que el somático. Tiene su parte aferente. Y su parte eferente. Sin embargo. Se mezclan los dos. ¿Cómo decirte? Pensá. Que yo me apoyo en una hornalla caliente. Ahí va, eh. ¡Ay! ¡Ay, la puta! Me quemé. Somático. Reflejo. Flexión. Somático. Retiré el brazo. Eso es bien somático. ¿Cierto? Lo eferente sensitivo de dolor. Lo eferente motor. Contracción del bíceps. Sin embargo. Acercate y va a ser que estoy. Tuk, tuk, tuk. ¡Ay, cómo me quemé! ¡Qué boludo! Y será. Están unidos. Están unidos. Trabajan juntos. ¡Ay, cómo me quemé! ¡Ah! Mirá mi respiración. Mirá mi corazón. Puedo estar transpirado porque me dolió mucho. ¡Visceral! Queda clara la idea. Están como cada tanto solapados. No están las dos divisiones completamente separadas, ¿eh? Y acá empezamos con un despelotito. Ahí parezco muy iluminado, ¿no? Pero me voy a ir para empezar a graficar con ustedes y entender este sistema. A ver. Miren. De este lado del gráfico, del lado izquierdo, tiene el sistema somático. ¿Veis? Que ya vimos recién. Tenemos receptores en piel. Conectados con axones de neuronas sensitivas monopolares que están en los ganglios espinales. Y de ahí entro por la raíz sensitiva posterior a la médula espinal al asta posterior. Este sería el asta posterior o sensitiva. Ahí hago sin axis con una interneurona o a veces el mismo axón cruza y hace un reflejo monosináptico, etcétera, etcétera, etcétera. Estas neuronas sensitivas traen no solo información de la piel, lo que hablamos de exteroceptivo, ¿no? Todo lo que es calor, frío, dolor, presión, vibración, cuando te pica, lo que se llama prurito, las cosquillas, la vibración, todo eso, el estiramiento de la piel, todo eso. Hay receptores en la piel, hay receptores en la piel, esteroceptivos. Y también tenemos que agregar todo lo que llamamos proprioceptivo. Lo proprioceptivo es la percepción de tu cuerpo en el espacio, ¿te acuerdan? Vimos la maravilla de los usos musculares, pero también el receptor, el órgano tendinoso de Golgi. También hay receptores de estiramiento en ligamentos, en diartrosis, que no los vimos. Pero todo eso es aferente somático. ¿Qué es lo esferente somático? Una motoneurona que está en el asta anterior, cuyo axón sale por la raíz motora anterior y llega a una placa motora de un músculo estriado, esquelético, visceral. Esto es el típico somático. Del otro lado tenemos el visceral, autónomo o vegetativo. Compuesto también por un axón de una neurona sensitivo, pero en este caso, este axón, esta neurona termina en una víscera. Y esa sensación en general es inconsciente. En general, te digo, porque hay dolores viscerales que son súper conscientes. Los dolores de ovario, el dolor de estómago, el dolor de colon, ¿no? Cuando hay gases. Hay muchos dolores viscerales que son conscientes. Pero después hay un montón de información visceral que sos inconsciente. Ejemplo, te puedo dar millones de ejemplos. Por ejemplo, vos ahora no sabes cómo está tu nivel de oxígeno en sangre, tu nivel de dióxido de carbono, tu acidez de la sangre. Eso lo está captando el seno coronario o el callado aórtico y vos ni idea. También las paredes de la aurícula y ventrícula están sintiendo presiones de sangre, por ejemplo. La cantidad de tu presión sanguínea la está percibiendo tu sistema visceral. Y bueno, son neuronas sensitivas. Están llevando esta información a tu sistema nervioso y vos ni enterado estás. ¿Estamos? También hay neuronas sensitivas captando si hay comida en el estómago, si hay orina en la vejiga. Es cierto, cuando hay mucha orina ya te va a doler y vas a ser consciente. Pero la mayor parte de la información sensitiva visceral es inconsciente. Mientras que la información somática es consciente. Yo puedo saber cómo tengo mi brazo en el espacio. No hace falta que reconozca lo que me informa un uso solo. Pero sí sé lo que me informa todo el propio septivo. Yo cierro los ojos y te puedo decir exactamente cómo tengo el cuerpo en el espacio. Dónde tengo las piernas, estoy parado, sentado. Es consciente. Obviamente si me tocas, sé de dónde me estás tocando. Si me duele la piel, sé de dónde. Súper consciente. En cambio, el visceral puede ser consciente, pero tiene un montón de información que es totalmente inconsciente. Que lo resuelve él sin que vos sepas. Por ejemplo, si yo empiezo a frotarme la piel. Hay información visceral que vos no te das cuenta, pero cambia la irrigación sanguínea en esta región de la piel. Totalmente inconsciente. Hay mucho visceral aferente que es inconsciente. ¿Queda claro? Y hay aferencias viscerales simpáticas. Hay aferencias viscerales parasimpáticas. No me voy a meter porque es un despelote. Lo que es interesante es las eferencias viscerales. Las eferencias viscerales. ¿Se acuerdan que en el somático es una neurona motora? Bueno, en el visceral son dos neuronas. Esa es la gran diferencia. Una neurona motora está fundamentalmente, este esquema está errado, está en el asta fundamentalmente intermedia acá. ¿Se acuerdan que había un asta intermedia? Bueno, la primera neurona motora está un poquito más arriba. No está en el asta anterior. Está un poquito más arriba, más cerca de una zona intermedia. Ahí tengo la primera neurona motora. El axón sale, viscerale, sale y en vez de llegar directo a la víscera, a esta neurona motora se le dice preganglionar. ¿Por qué? Porque sigue el axón mielínico hasta que hace sinapsis con otra motoneurona que está en el sistema nervioso periférico. Y de ahí sale un axón que en general es amielínico hasta la víscera y, por ejemplo, contrae la túnica media del vaso. Entonces, fíjense, hay una neurona motora preganglionar y hay una neurona motora posganglionar. Y acá hay una sinapsis en un ganglio visceral autónomo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que en vez de haber una sola neurona que hace el efecto, hay dos. ¿Y esto para qué sentido tiene? Y hay más zonas de integración. O sea, tanto la médula espinal como los ganglios son centros donde se pueden hacer actividades. Acá no está explicado, pero muchas neuronas sensitivas, lo juro, van directamente al ganglio y activan el ganglio directo. Entonces, los ganglios son centros de actividad visceral. Visceral, separados del sistema nervioso central. Pueden resolver un montón de cosas sin que se entere el sistema nervioso central. Es como otra zona más para procesar y tomar decisiones, los ganglios. Por eso es un lugar más de sinapsis. A diferencia de un ganglio espinal, fíjense que el ganglio espinal no tiene sinapsis. Ojo que eso te lo pueden llegar a preguntar. Les gusta a veces. Es una linda pregunta. En el ganglio espinal no hay sinapsis. Es solo un lugar de somas que mantienen los axones. Mientras que en los ganglios viscerales sí hay sinapsis. Son neuronas multipolares bastante extrañas. Ahora te las voy a presentar. Entonces, lo repasamos en este gráfico. Está re bueno. ¿Sí? Fíjense. Acá tenemos, por ejemplo, ¿sí? A ver, a veces me confunde este un poquito. Acá tenemos un uso muscular, por ejemplo. Acá viene el axón. No, esperen que este axón es de la placa. No. Déjenme seguir. Voy a parar un segundo porque siempre que agarro este gráfico me agarra una duda porque se me mezcla. Un segundo, ¿eh? Bueno. Ya está todo repasado. Acá de vuelta vuelvo a mostrar todo y está re buena. Podés ponerme... Esperen. Me puedo ir un ratito para que le pongas pausa y trates de entenderlo. Pone pausa y tratás de entender dónde está cada uno de los somas. Esto es lo más interesante. Tratás de entenderlo solo, sola. Y si no, ahora vengo yo y te ayudo. Bueno, miren. Por ejemplo, esta... Vamos a agarrar. Sería una neurona unipolar sensitiva somática. Que trae la percepción esteroceptiva de la piel. ¿Lo ven? Mientras que acá en la pared de este tubo hay un axón de otra neurona, fíjense, que viene. Y también pasa por el ganglio espinal, pero en este caso es visceral. Puede generar un reflejo, pero esta es la neurona sensitiva visceral. Y está la neurona sensitiva somática. ¿Quedó claro? Una trae información de una víscera y otra de la piel o de los propios septivos. Luego, fíjense, esta es una neurona motora somática, cuyo axón sale desde una neurona multipolar del asta anterior, sale por la raíz motora, agarra el nervio y llega a la placa motora y contrae el músculo. Mientras que una neurona motora visceral, en primer lugar, en segundo lugar, está en el asta intermedia. ¿Ven? Que acá está re bien. Acá la tienen. Acá está la neurona motora. ¡Oh! Cuando se porta mal me pone loco. Acá está la neurona motora. Sale el axón. También sale por la raíz motora. Igual, 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 igual. Igual. Pero hay algo raro. Se mete a un ganglio. Hace sinapsis con otra motoneurona. Y la motoneurona después llega y contrae, por ejemplo, el músculo liso de ese. A esta neurona motora la llamamos preganglionar. Y a esta neurona motora la llamamos posganglionar. ¿Queda claro, no? Fíjense que también puede haber otra motoneurona cuyo axón salga y termina en la túnica media de este vaso. ¿Quedó? También hay interneuronas. Hay interneuronas incluso dentro de los ganglios. Acá no están graficadas, pero hay interneuronas también. Conectando todas estas células. El ganglio espinal no tiene sinapsis. Y además sus neuronas son unipolares. Los ganglios viscerales son multipolares y tienen sinapsis. ¿Quedó claro esta idea? Acá tenemos el hasta anterior, el hasta intermedia y el hasta posterior. Más o menos quedó este gráfico. Está re bueno, ¿eh? Está súper bueno. A mí me gustó mucho. Y ahora sí, vamos a las dos divisiones. Ya se los dije. Divisiones funcionales del visceral. Parasimpático, actividad en reposo, descanso corporal. ¿Sí? Algunos estados... Uy, miren lo que puse. El guinzo, statzo. Mamita, estaba medio... Algunos estados de yoga y meditación. Está relacionada con funciones protectoras y de conservación que favorecen el correcto funcionamiento de los órganos. También participas durante la excitación sexual. El pene, el clítoris y todas las órganos, las glándulas asociadas, también tienen nervación simpática y parasimpática. Y es diferente a lo que venimos hablando hasta ahora en cuanto a que la erección del clítoris y del pene va a ser parasimpática. La eyaculación en el varón y el orgasmo solo en la mujer va a ser simpático. Lo sabemos, pero lo vamos a ver cuando veamos sistema genital, masculino y femenino. Ahora los vamos a abandonar, no los vamos a ver, porque si no, no terminamos más. Entonces, el parasimpático, regeneración de energía, alimentación, respiración suave, bien filtrado el aire. Mientras que el simpático es todo lo contrario. Obviamente se activa muchísimo durante el estrés, pero no solo durante el estrés. El estrés malo, también en el estrés llamado bueno. El estrés de un lindo partido de fútbol, el estrés de un examen, que puede ser malo o bueno, según. Y también se activa en el orgasmo, tanto en el varón como en la mujer. ¿Sí? Queda claro. El parasimpático genera la erección, la lubricación genera, por ejemplo, del clítoris, la lubricación, perdón, de la vagina, la lubricación del pene. Eso lo hace el parasimpático y la erección. Mientras que el simpático genera orgasmo en la mujer y orgasmo y eyaculación en el varón. ¿Queda claro? La mujer puede tener una eyaculación, pero no está asociada con el simpático. Ya la vamos a ver cuando veamos el productor. Entonces, acá viene el quilombo. Pero esto es lo último que vamos a ver. No se me vuelva loco porque no es tan difícil. Acá hay una mezcla de anatomía, histología. Yo no lo daría esto, pero se los cuento por si alguien se los toma. Yo no lo tomaría. Yo terminaría con lo que di hasta ahora. Después les voy a mostrar dónde hay neuronas y qué sé yo. Pero no es difícil de entender. Entiéndanlo. Ojo que hay muchos lugares donde se los toman. Bueno, ¿qué estamos viendo? De un lado es dónde están las neuronas simpáticas. Sobre todo las eferentes simpáticas, las motoras. Acá en este gráfico están solo graficados lo eferente simpático y eferente parasimpático. No está lo aferente. Esto es así de simple. Lo simpático también se le dice tora columbar. ¿Por qué? Porque se acuerdan que hay dos neuronas siempre. Una preganglionar y una posganglionar. Bueno, en el simpático, la preganglionar siempre está en la región tóraco lumbar de la médula, que es justo la única región donde la médula tiene tres astas. Ni siquiera toda la región lumbar. La primera parte de la región lumbar. ¿Se acuerdan que esta sería la médula? Uy, esperen que estoy haciendo el surco posterior. Esta es la médula. A nivel sacro. Y las primeras porciones lumbares. Tengo un hasta anterior, un hasta intermedia, perdón, un hasta posterior, perdón, perdón. Un hasta intermedia y un hasta anterior. En esta anteintermedia están las neuronas preganglionares simpáticas. En los segmentos torácicos y lumbares. Por eso acá te lo graficas, ¿ven? Acá estaría el axón. De acá sale el axón. Sí, si yo lo pudiera ver esto, lo vería acá. Acá vería la neurona multipolar y el axón que sale. Vamos a ponerlo. Ay, vamos a hacerlo prolijo. Ya estoy cansado y me da lástima tardar tanto y quiero terminar. Después me retan porque hago videos muy largos. Pero no sé, no me queda otra para que entiendan. Si corro no me van a entender un carácter. Bueno, acá tengo la médula, ¿no es cierto? A mí me cuesta hacer una médula igual de los dos lados. La médula tiene el hasta posterior. En la región toráxica y en las primeras lumbares hay un hasta intermedia y el hasta anterior. El hasta anterior, el hasta intermedia, el hasta posterior y vuelvo. Y acá tengo el canal central. Me salió una médula bastante fea, pero ustedes, como siempre, supongo que harán más cosas bonitas. Bueno, en el simpático, la neurona preganglionar, el soma está en el hasta intermedia, el axón sale por la raíz motora y esta línea celeste que estás viendo acá. Puede haber dos cosas con la preganglionar o que termine en toda una cadena ganglionar que se llama paravertebral. O sea, ahora te las voy a mostrar. Por delante de la columna vertebral hay toda una cadena de ganglios simpáticos que están impresionantes. Se llaman cadena ganglionar simpática paravertebral. Para significa pegado a la vértebra. A la vértebra. Ahora te lo voy a mostrar. O sea, la neurona preganglionar puede terminar haciendo sinapsis. Ven, acá se ve. Acá se ve perfecto. Con una neurona posganglionar y desde ahí llegar a la víscera. Por ejemplo, al corazón, a los pulmones. Bueno, en general la cadena ganglionar simpática paravertebral regula corazón, sistema respiratorio y todo lo que es la túnica media de los vasos sanguíneos. Cada vez que hay una vasoconstricción, una vasodilatación, está asociado a este sistema. ¿Queda claro, no? Sí. Por otro lado, algunas otras neuronas preganglionares salen, cruzan la cadena y no terminan haciendo sinapsis ahí, sino que siguen hasta un ganglio que está más alejado de la columna. Se llaman prevertebrales. Están metidas entre las vísceras. Son acumulaciones de neuronas simpáticas entre las vísceras. Por ejemplo, el mesentérico superior, el inferior, el ganglio celíaco. ¿Qué son estos ganglios? Acumulaciones de neuronas multipolares, simpáticas, posganglionares. Acuérdense que el sistema motor visceral usa dos neuronas. Una multipolar dentro del sistema nervioso central y otra afuera en un ganglio. Y de ahí a la vísceras. Esta se llama preganglionar. Perdón, porque si pongo PG es lo mismo. Este ganglio está dentro del sistema nervioso central y estos ganglios están en el sistema nervioso periférico. Estos ganglios simpáticos pueden formar la cadena ganglionar simpática para vertebral o algunos ganglios sueltos entre las vísceras. Y desde ahí sale el axón que llega a la víscera. Estos axones en general de las posganglionares son amielínicos. Mientras que este es mielínico. ¿Qué va a ser? Son chismes. 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 El neurotransmisor que se libera, esto también porque algunos te los toman. El neurotransmisor que se libera acá es fundamentalmente la noradrenalina. Y un poquito de adrenalina. También a este neurotransmisor se le dice norepinefrina o epinefrina. Es lo mismo. Mientras que el neurotransmisor que se libera acá es acetilcolina. ¿Queda claro? Siempre la vía simpática libera en la última neurona sobre la víscera noradrenalina. Ya lo vamos. Esto es importante para entender el sistema endócrino después. ¿Está bien? Esta sinapsis neuromuscular o neuroglandular. Acá es músculo liso. Por lo tanto es una sinapsis neuromuscular. Pero en este caso es músculo liso. Puede ser una sinapsis. Miren esta. Acá tenemos el nodo sinusal. ¿Se acuerdan? Estos axones simpáticos están terminando sobre el nodo sinusal. Y lo van a acelerar. ¿Y cómo? Liberando noradrenalina a las células del nodo sinusal. Haciendo lo que se acelera. Recuerden que el nodo tenía su propia actividad marcapaso. Pero cuando estos axones simpáticos lleguen. Van a hacer que el nodo empiece la taquicardia. Ahora vamos a terminar de entender esto. Queda claro entonces el sistema simpático. Tiene una neurona preganglionar. En la región tora-columbar de la médula. Y una posganglionar. O en la cadena ganglionar. Para vertebral que está pegada a la médula. O más alejada en ganglios que están entre las vísceras. Como el celíaco, el mesenténico superior y el inferior. Y de ahí el axón llega hasta la víscera. Es un axón muy largo. Vamos porque el ganglio, por ejemplo, el celíaco está lejos del páncreas. O del hígado. O del estómago. Con axones largos. Ahora vamos a ver qué pasa con el sistema parasimpático. Vamos que terminamos, lo juro. El sistema parasimpático también tiene dos neuronas. Una preganglionar que está en el sistema nervioso central, el soma. Y una posganglionar que en general, en la mayor parte de las veces, está directamente dentro de la víscera. Está bueno, ¿eh? Acuérdense. Entonces, acá en el esquema se ve perfecto. ¿Cómo se llama al parasimpático? Cráneo sacro. ¿Por qué? Porque hay preganglionares en el tronco del encéfalo. La región dentro del cráneo. Y hay solo preganglionares parasimpáticas en la región sacra de la médula. Nada más. O sea, las neuronas parasimpáticas eferentes se ubican o en el tronco del encéfalo, dentro del cráneo, o en la última porción de la médula, la porción sacra. Por eso se le dice cráneo sacro. Mientras que las neuronas preganglionares simpáticas se ubican en la región tóraco-lumbar de la médula espinal. Está muy bueno el dibujo. Fíjense, está muy claro. Estas neuronas preganglionares parasimpáticas, a nivel del cráneo, van a salir por nervios craneales que vas a ver en neuro. Mientras que sí, las neuronas preganglionares sacras salen por nervios espinales, motores, por abajo, por las raíces motoras de la médula. Porque acá sí, esto es médula. Esto es médula espinal, pero esto es tronco del encéfalo, en el cráneo. Bueno, ¿estamos? Entonces vas a ver que hay nervios craneales que llevan axones parasimpáticos. ¿Y cuál es la otra locura? La mayor parte del sistema nervioso parasimpático, la preganglionar es muy larga, mielínica, pero miren qué loco. La posganglionar está dentro siempre de la víscera. No hay un ganglio, sino que hay plexos de neuronas adentro de la víscera. Está dentro. En vez de formar una estructura redondita, la neurona parasimpática está dentro de la víscera y, por lo tanto, tiene un axón muy cortito. O sea, cada vez que veas neuronas adentro de una víscera, son parasimpáticas. Porque las neuronas parasimpáticas posganglionares están dentro de las vísceras. O sea, para que entiendas, te hago un dibujito de nuevo, ¿no? ¿Querés? Entonces. El parasimpático. Tenemos la neurona preganglionar en el sistema nervioso central o en el tronco del encéfalo, en el cráneo o en la porción sacra, en la médula espinal. Ahí está la primera neurona preganglionar. Y ahí el axón es muy largo, muy largo, muy largo, muy largo y se mete a una víscera. Imagínate esta víscera con este hueco. Y dentro de la víscera hay una neurona cortita que termina siendo el efecto posganglionar. Esto es mielínico. Y esto es amielínico. Acá también se libera acetilcolina. Pero lo loco es que acá también se libera acetilcolina. O sea, las neuronas parasimpáticas, las dos liberan acetilcolina. Mientras que el simpático, la primera sinaptis es acetilcolina y la última es de noradrenalina. Es importante, juro. Ya van a ver por qué. Entonces, la preganglionar está en el sistema nervioso central, cráneo o sacro. Y la poganglionar está dentro de la víscera. Y tiene axón muy corto. Hay algunas excepciones, como siempre, que son exactamente algunos nervios craneales parasimpáticos terminan en ganglios. Hay algunos ganglios. Acá te los marcaron. Hay algunos ganglios que ya vas a conocer. Sí, que están formando. Hay neuronas parasimpáticas formando ganglios en la cabeza. Y siempre hay alguna excepción. Siempre hay alguna excepción. Bueno, acá tenés otra esquemita que me encantó. Ahora tenemos que solo pensar. Juro, pensemos. Porque si no, si quieren pueden hacerse una lista. Pero solo les pido que piensen conmigo. Acuérdate, el simpático y el parasimpático. ¿Ok? Entonces, vamos a dar un examen. O no, vamos a conocer a alguien que nos gusta mucho. Más divertido. ¿Estamos listos? Quiero ver cómo está funcionando esto. Horrible. Porque si yo no estoy dibujando más. Dale. Hago así porque la mano tarda en subir. Entonces, yo me doy cuenta. Qué porquería. Cuando mi computadora no logra seguir, me da una bronca. A ver si me apago y me vuelvo a prender. A ver ahora. Ah, a veces hay que apagarse y volver a prender. Mira. Bueno. Vamos a conocer a alguien que nos gusta mucho. Ahí viene. Quedamos con él o con ella en un bar. Cada uno tendrá su gusto. Me encanta. Sigue portándose mal. Bueno. Me peleé. Corté. Apagué todo. Pero ahora estamos funcionando bien. Porque quiero terminar este video ya. No. Y ya estaba largo. Quiero que pensemos cómo funciona el sistema nervioso visceral. Vamos entonces. Es bastante simple. Y pónganse y piensen conmigo. Vamos a conocer a alguien en un bar. Listo. Entramos. La vemos en la mesa. Entonces. Mi cerebro tiene que pensar muy bien. Porque tengo que decir las cosas indicadas en el momento indicado. Tengo que moverme bien y no como un tarado. Vamos. Por lo tanto. Va. Taquicardia. O sea. Las terminales simpáticas generan que el nodo sinusal aumente su. Pulsos. Para que más sangre pase por los pulmones y más sangre vaya. A mi cerebro. Y a mis músculos. Entonces. Taquicardia. Dilatación de las túnicas medias de las carótidas. De las túnicas medias de todas las arterias musculares que van a los músculos. Mientras que la mesentérica se cierra. O sea. Se deja. Lo que va a ocurrir es una vasodilatación. De las arterias. De las túnicas medias. De los lugares donde necesitamos más sangre. Y vaya a ser una vasoconstricción de la mesentérica. De tal forma. De que va menos sangre a mi tubo digestivo. Por eso cuando tenés un momento que tenés que hacer algo muy importante. No comas mucho. Porque tu panza va a hacer toda clase de ruidos. Vamos. ¿Qué más va a ocurrir? Va a entrar más aire. Yo incluso. A veces puede ser que camine y respire con la boca abierta. ¿Cómo te va? Sí. Porque estoy un poquito nervioso. Entonces entra más oxígeno. Para el cerebro y para los músculos. Y hay una broncodilatación. Toda la musculatura lisa de los bronquios. Y los bronquios se relajan. Para que entre más aire. ¿Sí? Queda claro. Todo eso está haciendo el simpático. Acá lo tienen. De golpe. Mi pupila se dilata. Esos ojos profundos del enamorado. ¿Por qué? Porque la pupila se dilata para que entre. Hace espacio. Pensá que esto viene de un pasado. En donde el simpático se activaba en un ataque. Por lo tanto el animal tenía que aumentar su campo visual. Entonces esto lo heredamos. Pupila dilatada. Cuando alguien te dice te amo. Se te dilatan las pupilas. Claro. Impacta el te amo. Es raro. Por eso no hay que gastarlo. No hay que decir te amo todo el tiempo. Porque si no deja de generar estrés. Deja de sorprender. Bueno. Te amo por las papas fritas. Te amo por las tostadas. Te amo. El te amo hay que guardarlo para momentos que generen esto. Simpático. ¿Estamos? ¿Se entiende? Pupila dilatada. Para aumentar. Tequicardia. Aumento. Sudoración. Sobre todo en las manos y en la cara. Mucha sudoración. Y también a veces puede sudar el cuerpo. Para prepararse a enfriar. Porque aumentó el tono muscular. Sin darte cuenta el somático también está siendo activado. Y el tono está más durito. Más paradito. Más sacando cola. Viste. Caminando así como. Por lo tanto esa contracción muscular calienta tu cuerpo. Y el cuerpo se enfría. Vamos a ver cuando veamos endócrinas. Que hace el simpático en la adrenal. Pero va a liberar un montón de hormonas. Que aumentan tu metabolismo de la glucosa. Va a haber un aumento de la glucosa. Para que tengas más glucosa en tu cerebro y en tus músculos. Va a haber también una inhibición de la digestión. Y de la micción. En general no vas a dar ganas de hacer pis. Menos ponerte a hacer caca. Menos todavía. Porque estás atacando. A mí me pasa que a veces estoy dando clase. Y hasta que no termino. Cuando termino me doy cuenta que no doy más. Que mi vejiga está así. Pero este ataque inhibió la micción. Inhibió la defecación. Y toda la función digestiva. ¿Queda claro? Creo que no me olvidan. Me quedo sin saliva. Acuérdense que la glándula salival. Viene de un pasado. Está asociado con la digestión. Ahora la usamos para hablar. La saliva. Para lubricar la boca. Pero viene de mi pasado. Por lo tanto cuando inhibo el tubo digestivo. Me quedo sin baba. Sin saliva. Por eso la gente cuando da conferencias. Le ponemos agua. Porque tiene simpático. Para que no se le seque la boca. Ojo al primer beso. Si estás nervioso. La baba es asquerosa. Te va a quedar un hilito de baba. Entre las dos bocas. Siempre al primer beso. Esperá, esperá. Consejos. Ponés saliva en tu boca. Para que sea un beso inolvidable. No asqueroso. Paposo. Todo pactoso. ¿Sí? La lengua como un loro. ¿Sí? Entonces. Queda claro. Se inhibe las glándulas salivales. Y todas las glándulas anexas. El hígado. El páncreas. Es todo inhibido por neuronas simpáticas posganglionares. Ahora. Creo que no me olvidé nada. Vamos a. Se acabó. La chica. Dijo. Me encantaste. La pasé súper bien. Chao. Nos vemos la semana que viene. Llegás a tu casa. Ay, qué lindo que me fue. Con esa cara así de boludo. Qué hermosa que era. Qué hermosa que era. Qué hermoso que era. Cada persona que le gusta. Y te tirás en el sofá. Y viene el parásimpático. Tu pupila genera lo que llaman la miosis. Se reduce la pupila. ¿Por qué? Porque de golpe me puedo poner a leer algo. Se protege la retina del exceso de luz. Hacés foco en algo. Que no necesitas. Como que mirar más así. Tu corazón empieza a tener bradicardia. Despacito. No hay que correr. Ya estoy tranquilo. Ya pasó. Wow. Mis músculos se empiezan a relajar. Por lo tanto no necesita tanta circulación. Hoy voy a comer algo. La pasé súper bien. Un postre. Tengo unas ganas de comer algo rico. La digestión se empieza a activar. La boca se llena de saliva. Las glándulas del cuerpo empiezan a secretar las enzimas digestivas. El hígado empieza a funcionar. El peristaltismo funciona. ¿Estamos? Mi cerebrito puede ser que no tenga tanta sangre y esté medio tontón. Más pachorro. Imagínate bien el parasimpático después de comer. Ahí es el máximo del parasimpático. Ya casi no va sangre al cerebro en mucha cantidad. Tú estás medio. Ay, cómo comí. No puedes ni levantarte. Bien parasimpático. Eres un momento hermoso para hacer el amor, por ejemplo. Entonces es un momento donde puede haber una erección. Queda claro, ¿no? Este es un lindo momento para hacer caca. Por eso cuando vas al baño y alguien empieza, dale, dale, no puedes hacer caca. Porque si te hacen dale, dale en la puerta, simpático. Me paras la caca. En cambio, yo necesito ir al baño donde no haya nadie. Parasimpático. Nadie me grite. Que nadie entre después de que vaya al baño. No me gusta. Por eso no puedo ir a ningún baño que no sea el de mi casa. Parasimpático. Cualquier baño. Qué feo conocer a alguien que te guste mucho y que vive en un ambiente justo. Y tener que ir al baño. Qué papelón. Por favor. Qué momento horrible. Y la puerta encima es de papel. Una cagadita la puerta. Bueno. Quedó claro. ¿Se entendió la diferencia entre el simpático y el parasimpático? Obviamente puede ser que no funcionen bien. ¿Qué significa esto? Y con esto termino. Lo juro. ¿Por qué no? Porque si tu sistema nervioso central detecta que el estímulo te sobrepasa. Que no puede atacarlo. Hay lo que se llama rebotes parasimpáticos. Es como que el sistema no funciona. No sabe si es simpático o parasimpático. Imagínate. Estoy en un asalto. Me ponen un arma acá. ¿Voy a activar el simpático? ¿Para qué? No me voy a poder defender. Ya está. Entonces la gente se defeca encima. Se orina. Se abandona. Se desmaya incluso. Baja la presión. Porque acá no les conté. Pero en el simpático hay un aumento de la presión. Por si tenés una hemorragia. Las venas se contraen para otorgar sangre al sistema. Para que tengas más sangre. No solo para mover a los músculos y al cerebro. Y le tengas más oxígeno y sangre y glucosa. Sino por si tenés una hemorragia. Hay gente que ataca. O hay gente que se baja de un accidente de un auto. Perdiendo un montón de sangre. Rescata a sus hijos. No le duele nada. Y una vez que logró sacar a sus hijos del auto. Perdió quizás un litro de sangre y nada. Y siguió. Lo sacó. Una vez que vio que estaba todo bien. Parasimpático se desmaya. ¿Entiendes? Está buenísimo. Está increíble. Hermoso. Este sistema visceral. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces. Cuando yo ya. No puedo atacar. Porque el estímulo es tan agresivo. Es tan de más. Por ejemplo. La gente que no estudia mucho para dar un oral. No está bien preparada. No practicó mucho con otro. No tiene simpático. Una persona cuando da un buen examen y sabe. Va con el simpático. Sí. Tengo taquicardia. Tengo las manos sudadas. No importa. Pero estudié un montón. Voy a moverme bien. Voy a pensar bien. En cambio. Cuando no estudié mucho. Y tengo mucho miedo. Porque tengo miedo. Tengo rebotes parasimpáticos. Me da diarrea. Ay. Antes de entrar me cago encima. Me muevo mal. Me hace mucho ruido la panza. Eso se llaman rebotes parasimpáticos. Son fallas. Fallas del simpático y el parasimpático. Va y viene de un sistema al otro. Porque no está atacando como corresponde. Por eso siempre. Si tenés estos rebotes en las citas. En tus exámenes orales. Hay que charlarlo. Hay que hablarlo. Porque hay que acomodarlo. Para que vos uses el simpático bien. No hay nada más hermoso que el simpático. Yo a veces cuando doy conferencias. Tengo miedo. Tengo nervios. Pero me encanta. Me hace sentir vivo. Esa transpiración. Esa taquicardia. Uy loco. Guau. Ahí voy. Me encanta. Me encanta. Dar una clase siempre quiero que sea simpático. Quiero tener las manos frías. Quiero transpirar. Quiero que sea algo que me guste. Y no algo que me dé lo mismo. Simpático. ¿Quedó claro? Espero que hayas entendido todo esto. Acá te pongo. Me corro. Me pones pausa. Todo lo que hablamos recién. Todo lo que hablamos recién. Para que lo tengas escrito. Por si necesitas tenerlo escrito. Y solo ahora la histología de los dos. Miren qué linda se ve la cadena ganglionar. ¿La ven ahí? A ver si. Ay saqué el coso porque estaba tan enojado con esto que me frenaba el video que. Ahí está. Fíjense qué bien se ve la cadena ganglionar. ¿Ven? Este es el ganglio espinal. Acá está el cuerpo de la vértebra. Miren los ganglios simpáticos para vertebrales. Acá tienen otro esquema. Lo quieren. ¿Ven? Se ve perfecto el cuerpo de la vértebra y la cadena ganglionar simpática para vertebral. Es bien de anatomía esto. Esta estás viendo. La cadena para vertebral. Esta es una rama comunicante mielínica. No, perdón. Mielínica. Por lo tanto se le dice rama comunicante blanca porque es mielínica. Mientras que esta que es por donde sale la acción de la posganglionar es amielínica y se le dice rama comunicante gris. Estupideces que a veces te preguntan. Esta rama comunicante blanca. Rama comunicante gris. Acá tienen todo para para llenar, ¿no? Ganglio espinal con neuronas sensitivas somáticas y viscerales, ¿no es cierto? Neurona, la cinco es la neurona motora somática. La una es la neurona motora visceral. Y el tres es la víscera. El cuatro es la neurona motora posganglionar. La una es la neurona motora visceral preganglionar. Queda claro. Este axón es amielínico. Este axón es mielínico. Y siempre los axones de la somática son mielínicos. ¿Estamos? Acá tenés un axón aferente. Acá tenés el axón eferente motor. Acá tenés el axón eferente de la túnica media de un vaso sanguíneo, por ejemplo. Y acá tenés la cadena ganglionar. Ahora te la voy a mostrar. Miren dónde está acá abajo. ¿Ven el cuerpo de la vértebra? ¿Ven estos dos pelotitas? Es la cadena ganglionar simpática. Y acá tienen la histología. Pero miren cómo son las neuronas multipolares. Qué locas que son. Qué dendritas raras tienen. Son muy raras las neuronas multipolares. A veces tienen dos núcleos con dos nucleones. Cada neurona neurona con dos núcleos. Te lo juro. Son muy raras. Ahora te las voy a presentar. Ahora vamos a pasear un poco. Y acá tenés neuronas en ganglios o en plexos parasimpáticos. Recordate que las neuronas parasimpáticas posganglionales están dentro de las vísceras. Adentro de la víscera. A veces forman ganglios así redonditos como este. Y a veces forman plexos. Vamos. Acuérdense que los plexos son cuando las neuronas se ponen formando láminas. Bueno. Terminamos. Vamos a ver ahora varias páginas para que juntos recorramos y reconozcamos todas estas neuronas. Y con eso terminemos. ¿Está bien? Ahí vamos. Esta página, acordate que te la voy a dejar ahí. Entonces, miren qué buenas que están. Acá tenemos la médula espinal de nuevo. ¿Se acuerdan? La manito la voy a ir ampliando. Acá están los dos ganglios espinales. Que llevan neuronas sensitivas. Tanto somáticas como viscerales. Acuérdate que la frente es visceral y es somático. Acá tienen el cuerpo de la vértebra. Y miren esta pelotita acá abajo. Acá tienen la cadena ganglionar paravertebral simpática. Miren que lo amplío bien. Miren qué bien que se ve. Miren las neuronitas ahí adentro. Arriba tienen el... Acá tienen donde estoy ubicado. Miren. ¿Ven? Estas... Todas estas son neuronas motoras posganglionares. Los somas de las neuronas motoras posganglionares. Con axones mielínicos y amielínicos. Axones mielínicos que vienen de las preganglionares. Y amielínicos que nacen de ellas. De las posganglionares. Voy al otro lado para que veas que lo mismo ocurre. Tejido adiposo. Cruzo. Cruzo este tejido adiposo. Ahí está el cuerpo de la vértebra con la médula ósea. Y cuando cruzo. Todo ese cuerpo de la vértebra. Está re buena esta página. Hermosa que está. Voy llegando. Y estoy a punto de aparecer el otro ganglio simpático. Para vertebral que está del otro lado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cruzo este tejido adiposo y tiene que llegar. ¿Sí? Estoy como perdido. Bajo un poquitito para buscar. ¡Cata! Me falta un poquito. Miren qué hermoso. ¿Ven? Fíjense. Acá de golpe hay dos nucleolos. ¿Ven que tienen dos nucleolos? Que es muy raro ver esto en neuronas del sistema nervioso central. En la del periférico puede haber dos nucleolos, dos núcleos. Justo acá no agarré ninguno, pero ya te voy a mostrar. Estos ganglios están todos conectados entre sí porque resuelven un montón de cosas ellos solos. Ahora, miren, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a meternos en un ganglio parasimpático. Miren dónde lo busqué. Acordate que los ganglios o plexos parasimpáticos están dentro de la víscera. ¿Se acuerdan? La diferencia de los simpáticos. Hay excepciones en algunos ganglios parasimpáticos de la cabeza. Pero, bueno, miren esto. Están preparados, ¿no? Esta es otra página. Esperen que activo el flash que no me deja. Vieron que el flash puede tener virus. Entonces, hincha. Bueno. ¿Están preparados? Miren qué bueno que está. Vamos a ver un ganglio ahora. ¿Saben dónde? En la pared de la vagina. Puro. Esto es el epitelio estratificado de la vagina. Hermoso. Es un tricrómico. Todo esto que están viendo es el epitelio estratificado bellísimo de la vagina. Muy interesante y ya lo vamos a ver cuando veamos reproductor. ¿Ven? Un epitelio estratificado clásico. Acá está el lumen de la vagina. Cruzamos el tejido conectivo. Todo bastante denso. Con vasos sanguíneos. Hermoso. Hermoso el preparado. Ahora voy a bajar el aumento. Todo lo mínimo. Para que veas y no pierdas la idea de dónde estoy. Dónde está el lumen de la vagina. Imagínatelo. Y miran esta pelota acá. ¿Ven que acá hay una esfera? Un ganglio precioso. Esto es un ganglio parasimpático. Y acá hay varios otros ganglios o plexos. Todos estos que están acá. Que es por donde paso el dedito. Van a ver que están llenos de neuronas. Pero vamos a este que es hermoso. Porque es bien redondito. ¿Lo ven? Miren qué cerquita está del lumen. Desde acá de estas neuronas salen los axones. Que terminan por ejemplo. En el músculo liso de la vagina. En el epitelio de la vagina. Para aumentar el flujo vaginal. El flujo vaginal ya vamos a ver. Es un flujo que se libera durante la actividad parasimpática. Para bajar el pH ácido de la vagina y lubricar la vagina. Todo esto lo están controlando estas neuronas que tienen acá. Parasimpáticas. Ahí va. Miren. Miren qué buenas que están. Con esto juro que termino y nos vamos. Acá hay un ganglio. Acá hay otro. Miren qué hermoso. 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 Miren qué belleza. Miren esas neuronas con esos típicos núcleos. Núcleos. Miren lo que. Las células satélites. Que son células de Schwann. Que hacen satélites. Igual que los ganglios espinales. La única diferencia. Es que estas neuronas son multipolares. No parecen. Porque parecen redonditas. Pero juro que salen dendritas para todos lados. Porque recuerden que en los ganglios. No importa en cuáles. Siempre hay sinapsis. ¿Ven? Hay algunas que tienen. Quiero mostrarles algunas con dos núcleos. Tiene que haber. Yo vi que había una. Bueno. No sé por qué no está bajando. Ahí está. Mostrales. Mostrales a mis alumnos. Que hay algunas neuronas. Que tienen dos núcleos. No me vengas a quedar como un loco. Justo ninguna tiene dos núcleos. Qué mala. Qué sos. Se nota que hacen. Voy a agarrar este ganglio chiquito. Que estaba acá. Tengo su. Miren esos nervios. Qué buenos que están llegando. ¿No? Estos ganglios. Miren esa túnica media de esta arteria. Qué hermoso. Esta página es lo más lindo que hay. A ver acá. Si tengo suerte. Una con dos núcleos. Van a hacer quedar horribles. Bueno. Me voy a ir a las otras neuronas parasimpáticas. Estaban del otro lado. Y con esto nos vamos. Cruzamos este tejido conectivo. Miren estos nervios. Ustedes ya lo saben identificar. Todos estos son nervios. Hermosos. Miren qué nervios preciosos que tiene este preparado. Acuérdense que pueden meterse a este link. Porque lo van a tener justo acá abajo. Miren, miren. Miren cómo aparecen neuronas. A lo largo de estos nervios. Acá hay más. Miren. Porque las neuronas parasimpáticas están por todos lados. Están en ganglios. En plexos. Miren. Ninguna tiene. No. Me van a tener que creer. Me van a tener que creer. Acá tienen otra neurona. Ven con el núcleo. Núcleo. Qué belleza. Bueno. Todas estas son neuronas parasimpáticas. Postganglionares. Bueno. Colorín colorado. Espero. Que les haya gustado. Yo me quedo como loco. Mirando este preparado. Qué hermoso. Miren estos nervios. Estas venas. Bueno. Les dejo muchos besos. Les dejo los links para que se metan acá. Adiós. Creo que no me quedo nada más para decirles. Ni contarles. Con esto seguro que terminamos. Mira. Wow. Pin. Quedé colorado. Los quiero. Perdón. La extensión. Espero que no se hayan aburrido mucho. Cuídense mucho. Cualquier cosa me escriben. Cuídense mucho. 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 A vivir muchas cosas simpáticas y parasimpáticas. Que la vida necesita de mucha estimulación simpática. No seamos mediocres. Salgamos de nuestra zona de confort. Activemos el simpático mucho más seguido. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense. Gracias.